Buenos días, mi nombre es Carlos Lugo, pertenezco al colectivo de la Radio Libre Negro I y básicamente nosotros y nosotras desarrollamos la comunicación popular en cuatro ejes, comunicación integral, producción, vida social y defensa. En lo que respecta al tema continental y al tema por supuesto también de las distintas revoluciones que se están viviendo en América Latina, consideramos que Venezuela hoy punta de lanza en el tema de la revolución continental, en el tema de la revolución bolivariana y por tanto es inédita, es única y por supuesto está construyendo su propio destino. No se parece nada a la situación en todo caso que hay en este momento en el Medio Oriente con el expresidente ahora Mubarak. Sin embargo, es importante destacar que las grandes transnacionales, los grandes medios de la desinformación han tergiversado la información y desde luego tratan de colocar una matriz de opinión para, digamos, direccionar a su antojo y bien, o mejor dicho, a su conveniencia algunos elementos que ciertamente no son, digamos, idénticos pero que lo quieren convertir de una mentira en una verdad para así tener, digamos, la visión puntual de la popularidad de la gente en buscar de atenuar y trasladar ese hecho hacia América Latina y muy puntualmente hacia Venezuela. Sin embargo, sabiendo de que todo eso es así, el pueblo salva al pueblo y se mantiene de forma estoica hoy por hoy y desde luego llama a radicalizar este proceso revolucionario y desde luego a mantener una postura muy puntual en términos de nuestra Constitución y así legitimar a través de la gestión democrática la actividad que viene realizando el gobierno revolucionario y desde luego la comandancia del presidente Chávez.